En el Estado de México también despidieron a don Melitón Velasco, él regresaba con sus dos hijos cuando ocurrió el desplome de la línea 12, trabajaban como albañiles en la colonia Anarvarte, su familia recuerda que el señor de 54 años estaba feliz porque festejarían el día de la Santa Cruz. Yo solo quiero justicia, que atiendan mis dos hijos que se accidentaron, que haya justicia para mí, o sea, para mi esposa. Quiero que me ayuden, ¿por qué? Porque ahora sí no tengo ni quien me ayude. Tengo una esposa que va a ser mi primer bebé, pues ahorita nosotros si no trabajamos no comemos, que no nos dejen solos a todas las personas que estuvimos en el accidente. Don Melitón, Nancy, Brandon Giovanni, son tres de las 25 víctimas mortales del accidente en la línea 12, todos con una historia. La mayoría estaba regresando del trabajo, pero a todos los esperaban sus familias en su casa. Desde este espacio, insisto, un abrazo muy cálido y muy solidario a todas sus familias, sus amigos, su gente cercana, porque la pérdida de estas personas es también la pérdida de todos en esta ciudad.